Bueno, ya tenemos la comunicación con RPTV, Jorge, porque nos tiene una interesante nota allí en la agencia de noticias RPTV. El tema es que el procurador, no mejor, el contralor, está pidiendo que en el caso de las, vamos a tener ya la comunicación, de quitar los subsidios a los combustibles en ciertos sectores de Colombia, porque en la frontera tienen otro precio los combustibles. Escuchemos entonces al contralor de la República. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día del panorama nacional. Comenzamos. El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, planteó la necesidad de revisar la política de subsidios para los combustibles que se aplican en las zonas de frontera para ser optimizada, ya que no se están viendo los resultados que se esperaban. Edwin Suárez. Para el jefe del organismo de control, Edgardo Maya Villazón, no se justifica el desvío de subsidios a combustibles en zonas de frontera, ya que esos subsidios deben seguir beneficiando a la población que habita esas importantes regiones. ¿Cuál es el negocio? El señor de Valle de Uparo se va a Barranquilla a buscar, a comprar el combustible, pero ese galón, por poner un ejemplo, vale 6 mil pesos en Valle de Uparo, y en Barranquilla vale 10 mil. Entonces, ese carretanque la atratomula con 15 mil galones, se vende en Barranquilla a un distribuidor de gasolina, le gana 2 mil pesos, se la vende en 8 mil, y el de Barranquilla la vende en 10 mil al consumidor al que llega. Hasta aquí el panorama de noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto.